Debe ser una pregunta, Orbeez. ¿Tú no crees que si de verdad existen los milagros? Bueno, tú dices que no, pero ¿no sería injusto Dios concediéndole milagros a una persona y a otra no? Lo que pasa es que él no cree en Dios. Lo que pasa, no, yo creo en Dios, claro que sí. Dios existe en la Biblia, igual como existe Batman en un libro de cómics. Yo eso no lo dudo. Yo creo en ese Dios, y ese Dios ha servido para todo, incluso para que el hombre cree en él, el ser humano cree en él. La prueba más infalible de que los milagros son una gran farsa es ese Jesús bíblico. Eso es una creación, un invento, nada de eso sucedió. El libro, la Biblia, no es un libro histórico, que mi compañero quiere citarlo como si fuera un libro histórico, que pudiera ser comprobable. No, la Biblia es un libro de fábula, de leyenda. Pero fíjate que llegaste tarde al debate, y qué bueno que vuelves a retrotraer al tema. En el último debate que tuvimos aquí, hablaste de que Flavio Josefo lo menciona, la historicidad de Cristo. Les leí a los colegas, a los compañeros y a la audiencia, las palabras textuales que te recomiendo que busques el manuscrito de Flavio Josefo, que es un libro grandísimo que lo vende. Sí, sí, yo lo conozco. Pero es bueno que lo leas, porque él dice la siguiente palabra, vuelvo y la reitero, en aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús. Pero no solo Flavio Josefo. Pero es que, amigo, amigo, perdón, pero es que no antes que continúe. No solo Josefo habla de él, sino Tácito cuando habla de los anales, refiriéndose al tiempo de Nerón, desde el 37 en adelante, habla acerca de Jesús y del cristianismo. Pero tu forma tan olímpica de decir que la Biblia es un libro de fábulas, cuando la Biblia tiene un carácter histórico que sostiene, por lo menos el Antiguo Testamento sostiene, toda una nación y todo un pueblo, sobre el cual se basan esos principios, que ha sido un libro de fuentes de descubrimientos arqueológicos probados y comprobados científicas e históricamente. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, 981 copias encontradas en el 46 hasta el 56, las tablas del Ebla. Tienes que hablar con una base, no puedes decir cosas tan olímpicas, porque hay una audiencia a la cual respetar. Pero, amigo, por el amor de Jesucristo el tuyo. Amén, el mío sí. Muchacho, ¿cómo tú te atreves a estas alturas del juego a decir que lo que se halla en esa obra de Flavio Josefo es una autoría de Flavio Josefo, cuando la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, ha admitido públicamente que eso que aparece ahí, esa breve mención de ese tal Jesucristo que aparece en esa obra, se trató de una falsificación de pendolistas, de la Iglesia Católica del Medioevo. Pero la obra de Josefo no es coherente al Medioevo. Y la obra de Tácito, perdón, la obra de Tácito, pero la obra de Tácito tienes que desmentirla, tienes que desmentir la obra de Suetonio, tienes que desmentir la carta de Plinio a Trajano, tienes que desmentir documentos históricos que no tenían correlación con el cristianismo, sin embargo, van a llevar un mensaje que incluye un comunicado fundamental. Entonces necesitas más argumentos.